Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Modas Nancy, diseño, desarrollo y confección. Girón Alfonso Ugarte 544 en Tarapoto. Policía de la Comisaría de Tarapoto. Interviene a Óscar Antonio Pineda Morales, de 71 años, docente de la Universidad Nacional de San Martín, tras ser denunciado por su alumna de 18 años por presunto delito contra la libertad sexual en su modalidad de tocamientos imbebidos. En operativo, clausura ampollería señorial ubicada en el Distrito de Morales por no cumplir con las normas sanitarias de salubridad. Lorena Fasanando Mori, Fiscal Adjunta de Prevención del Delito, señaló que establecimiento almacenaba productos no aptos para el consumo humano. Esta madrugada, vehículo de empresa móvil Bus se despista cuando se trasladaba de Tarapoto con destino a Pucalpa. Sucedió a la altura de Aucayacu. Se desconocen las razones del hecho. Solo hubo daños materiales. Trabajos en sistema de alcantarillado acabaron con problemas de inundaciones en los claveles conjunto residencial. Por lo tanto, vivir en la zona es sinónimo de seguridad y confort. Esperan que Irsan Norte cumpla con ejecutar proyecto de ampliación de dicho trabajo, que ya está en camino para asegurar definitivamente la tranquilidad de todos. Vivienda construida hace un año aproximadamente en la cuadra 25 de la avenida Circunvalación, que ha convertido en guarida de personas de mal vivir que hacen uso de las instalaciones para consumir estupefacientes. Dirigente de las rondas campesinas Cerro Escalera asegura que mañana, tarde y noche, malhechores invaden el lugar. Municipalidad Provincial de San Martín realiza señalización de calles tipo 3D. Subgerente de Tránsito dijo que dicha pintura crea una ilusión óptica que aparenta ser un rompe-muelle y obliga a los conductores a bajar la velocidad. Trabajo se extenderá en diferentes calles. Vecino señala que no está de acuerdo con la construcción de la Alameda de la Peruanidad, que será construida por la Municipalidad Provincial de San Martín. Señala que no les notificaron el inicio de las obras. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Modas Nancy, diseño, desarrollo y confección. Quirón Alfonso Ugarte 544 en Tarapoto.